Vamos a tocar una pieza de un músico estadounidense, un temporario, en el año 2017. De los precursores, el género de jazz, que es el beat up, es Elonio Swank, y la pieza se llama Blue Monk. El beat up, es Elonio Swank, y la pieza se llama Blue Monk. El beat up, es Elonio Swank. 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 El beat up. El beat up, es Elonio Swank.